Y ahora si, en el primer lugar, como la mejor figura del pasado 2021, tenemos nada más y nada menos Creo que no es ninguna sorpresa ¡Feliz 2022 mis queridos Wampas! Y por fin aquí les traigo el resultado de las votaciones para decidir cuál fue la mejor Vintage Collection del 2021 Estas votaciones las realizamos desde nuestro grupo de Facebook Nación Wampas Si aún no te unes, únete porque las que siguen son las votaciones para la mejor Black Series Pero bueno, en esta ocasión todos los de la Nación tuvieron oportunidad de votar Y aquí están las 10 figuras que la Nación Wampa considera como las mejores que aparecieron el año pasado Antes de continuar, si es la primera vez que estás en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita Para que te enteres de inmediato cuando subamos contenido Como te digo, todos los miembros de Nación Wampa votaron para definir cuál es la mejor figura Y vamos a empezar con el número 10, ¿qué te parece? En el lugar número 10 tenemos un triple empate Y empezaremos con el Guardia del Emperador, esta que apareció en abril Como recordaremos, esta figura en particular fue una reedición de una figura que ya había aparecido antes Sin embargo, muchos coleccionistas la esperaban Y bueno, obviamente fue muy bueno tenerla este año También en el décimo lugar quedó el Scout Trooper Este que apareció para la Gaming Rates, recordaremos que ya había aparecido para la Black Series Y bueno, este año hizo su debut en Vintage Collection Este apareció por Junio Y por último tuvimos a VIP Fortuna Este que aparecería en Diciembre, apenas hace unas semanas Este pertenece a la WEF 32 Y la verdad, yo pensé que este quedaría un poquito más arriba La figura es muy buena, pero bueno, supongo que el personaje, no lo sé Pero bueno, esas son las que quedaron en el décimo lugar En el lugar número 9 tenemos al Shadow Storm Trooper Este que también es de la Gaming Rates y también apareció en Junio Una figura excelente con unos terminados padrísimos Me gusta mucho que hayan utilizado este plástico translúcido La verdad, le da un toque bastante, bastante especial En el lugar número 8 también tenemos un empate Y ambos aparecieron en Diciembre del año pasado Por un lugar tenemos al Boba Fett del debut animado Este que apareció para la serie del 50 aniversario de Lucas Y también en el octavo lugar está el Trooper de Clone Wars Obvio, saben de esta versión Tartakovsky Que también aparecería para el 50 aniversario Y ambos son de Diciembre Otro empate surgió en el séptimo lugar En esta ocasión se trató de Darth Maul Que aparecería en la Wave 30 Esta salió a la venta en Agosto del año pasado Y también tenemos en ese séptimo lugar El ARC Trooper Captain Este también es del 50 aniversario de Lucas También es versión animada Y esta apareció también en Diciembre En el sexto lugar quedó el Emperador Este apareció en Octubre como parte de la Wave 31 Y es que tuvimos dos emperadores este año Este que apareció en su empaque individual Y el que aparecería dentro del trono Fue una exclusiva de la Hasbro PulseCon Pero bueno, este, el que aparece en su empaque individual Quedó en el lugar número 6 Y la verdad es una excelente figura Además que es de las más buscadas y más vendidas En el quinto lugar tenemos al ARC Trooper Echo Vaya como buscan esta figura Esta aparecería en Agosto como parte de la Wave 30 Muchos coleccionistas de Vintage Collection Aún siguen buscándola Y la verdad es que sé que muchos se han detenido Porque actualmente puedes encontrarla en precios algo altos En el cuarto lugar tenemos al Trono del Emperador Este aparecería en Septiembre Pero ojo, aquí en México y en algunas partes de Asia Porque en Estados Unidos aparecería hasta más tarde de este mismo mes Por alguna razón llegó primero aquí a México Pudimos comprarla, pudimos obtenerla De hecho aquí en el canal tenemos un review del Emperador y el Trono Para mí la mejor pieza que apareció el año pasado Pero bueno, tuvimos otros más que ocuparon los primeros lugares Sin embargo creo que es una excelente, excelente exclusiva Y debes sí o sí tenerla dentro de tu colección Muy bien, ahora sí llegamos a los tres primeros lugares Una vez más te invito a unirte a nuestro grupo Nación Wampa en Facebook Para que también puedas votar y ser parte de las diferentes dinámicas Que organizamos ahí Muy bien, en el tercer lugar como parte de las figuras que aparecerían Para la línea del Mandalorian Tenemos a Bo-Katan Esta apareció en Diciembre como parte de la Wave 32 Y vaya que es una excelente figura Tanto esta como su versión de Black Series son de verdad increíbles Repleta de detalles El casco se le remueve Es una figura magnífica Y creo que es una de esas figuras obligadas dentro de cualquier colección En el segundo lugar Aquí está haciendo la bienvenida Pero en el segundo lugar tenemos a Soka en su versión de Mandalore Esta que aparecería en la séptima temporada de Clone Wars Salió a la venta en agosto como parte de la Wave 30 junto a Dark Mode Y actualmente es dificilísima encontrar Sé que las pueden encontrar en algunas páginas En algunos grupos también de Facebook Pero vuela Y el precio que ha alcanzado Creo que a veces, bueno, se pasan un poquito Y ahora sí En el primer lugar Como la mejor figura del pasado 2021 Tenemos nada más y nada menos Creo que no es ninguna sorpresa Al señor Boba Fett En su versión del Regreso del Jedi Esta que apareció en Febrero como parte de la Wave 29 De hecho esta es la que apareció desde casi casi principios de año Una excelente pieza Muy buscada Afortunadamente su precio no ha subido Porque Hasbro se encargó de producir las suficientes Para poder distribuir por todo el mundo Una muy buena pieza De verdad que creo que Boba Fett En cualquier presentación Siempre será de los más populares Además que sí hubo una mejoría Muy, muy sustancial Con respecto a su edición anterior Creo que la mayoría de los coleccionistas Pudieron obtenerla Y creo que ninguno se arrepintió Una vez que la tuvo entre las manos Es una de esas piezas que cuando vemos en una fotografía Se ve muy bien Pero cuando la tenemos entre las manos Creo que es ahí cuando terminamos de convencernos Que es una pieza muy bien hecha Repleta de detalles Muy bien pintada Y bueno, decidieron que es la mejor del 2021 Definitivamente aparecieron cosas muy buenas el año pasado Pero creo que este año Aparecerán cosas mejores Y para mí Creo que más importante Que la cantidad de figuras que aparezcan Creo que es la calidad de estas Y pudimos verlo con la Vintage Collection En comparación con la Black Series Mientras que la línea de 6 pulgadas lanzó muchas figuras Que al final fueron muchos repacks Para la Vintage Collection no fueron tantas Estamos hablando que fueron un total de 50 figuras a lo largo del año Sin embargo, cada una de esas fue muy esperada Tuvimos reediciones como El Emperador Como el Guardia del Emperador Que creo que fueron la delicia de muchos Así como el debut de Lobot De VIP Fortuna Como te digo, creo que este 2022 Viene con cosas muy buenas Tenemos por fin la llegada del Razor Crest Que en teoría nos debieron haber entregado el año pasado Así como el playset de la Cantina de Navarro Y bueno, todo lo que nos quiera mostrar Hasbro Con referencia a The Vintage Collection Creo que puede ser muy bueno Definitivamente creo que la Vintage Collection Es la línea de culto para los coleccionistas de Star Wars Y no decepcionan Mes tras mes nos entregaron figuras de excelente calidad Mes tras mes nos entregaron figuras que queríamos Y mes tras mes nos terminaron de sorprender Desde la línea del 50 aniversario Pasando por la línea de Gaming Rates Incluso hasta las carbonitas que no son del todo de mi agrado Pero pues ahí está el esfuerzo Muchas gracias Hasbro por este año tan genial con The Vintage Collection Ahora cuéntame tú ¿Cuál de estas 10 figuras pudiste obtener? ¿Cuál de plano no te interesa? ¿O cuál te gustaría comprar? Por favor, todo lo que quieras platicarme Hazlo aquí abajo en la caja de comentarios Mis queridos wampas Les agradezco haber llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ponerle play Y nos vemos en el siguiente video Si eres fan y coleccionista de Star Wars Te invito a visitar nuestra página LaCuevaDelWampa.com Ahí podrás encontrar todo lo que tenemos en inventario Así como el contenido que estamos subiendo ¡Gracias! ¡Gracias!